El nuevo Twitter de Elon Musk parece que ha comenzado con el pie izquierdo. Sin anunciantes y con despidos masivos, parece que Elon Musk busca salvarse más a él mismo que a Twitter y de eso hablamos en este video. Elon Musk es, en teoría, el hombre más rico del mundo, pero esta riqueza procede de la alta valorización de las acciones de Tesla. En enero de 2020 las acciones de Tesla valían aproximadamente 28 dólares, pero para noviembre de 2021 cada acción de esta compañía valía más de 400 dólares, es decir, en poco menos de 2 años el valor de las acciones de Tesla se había multiplicado por 14, gracias a esto la fortuna de Elon Musk llegó a valer más de 340 mil millones de dólares para noviembre de 2021, es decir, no es que Elon Musk tenga 340 mil millones de dólares en una cuenta bancaria, sino más bien es que sus acciones de Tesla valen eso. Obviamente si vendiera las acciones Elon Musk tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero en impuestos. Debido a esto Elon Musk se financia a través de préstamos que le otorgan los bancos a bajas tasas de interés, estos préstamos se le otorgan en base al valor de las acciones de Tesla, y gracias a eso Elon Musk puede disfrutar su gran fortuna sin tener que pagar tantos impuestos, un plan perfecto sin duda, pero todo se puede ir al carajo si las acciones de Tesla se desploman. La verdad es que las acciones de Tesla solo han subido como la espuma debido a la especulación financiera. Pero Tesla como compañía realmente no tiene mucho futuro, como se los he dicho en este canal es imposible que los coches eléctricos se logren masificar porque simplemente no existe suficiente litio en este planeta para que eso ocurra. Obviamente esto Elon Musk lo sabe y por eso lo que más le conviene es vender sus acciones de Tesla antes de que los accionistas se den cuenta que los coches eléctricos no están diseñados para masificarse. Y de hecho en un video anterior explicamos en este canal que el objetivo de Tesla es realmente convertirse en una empresa de inteligencia artificial. El detalle es que si Elon Musk vendiera sus acciones de golpe, las mismas se desplomarían. Pero si Elon Musk alega que está vendiendo sus acciones para comprar Twitter o para rescatar a Twitter, los accionistas de Tesla no sospecharían nada por un buen tiempo. El sitio web del periódico The Guardian titula Elon Musk vende acciones de Tesla por valor de 4 mil millones de dólares. Elon Musk ha estado vendiendo acciones de Tesla de forma masiva desde que anunció que adquiriría Twitter. El total de las acciones vendidas por Elon Musk rebasa los 20 mil millones de dólares. Debido a ello las acciones de Tesla han perdido el 46% de su valor en lo que va del año. El hecho de que Elon Musk solo usara la compra de Twitter para evitar que los accionistas de Tesla se enojaran por la venta masiva de acciones, es lo que explica en última instancia el porqué de tanto caos en esa red social en los últimos días. El sitio web Engagedjet.com titula Twitter golpeado con renuncias masivas después del ultimátum de Elon Musk. La llegada de Elon Musk a Twitter ha estado marcada por un gran caos producto del despido masivo de trabajadores. Elon Musk les ha dicho a sus empleados que deben de trabajar mucho más para sacar adelante a una compañía que según él pierde más de 4 millones de dólares todos los días. En respuesta más de 1200 trabajadores se han ido de acuerdo al New York Times. Para muchos trabajadores de Twitter su compañía se asemeja mucho al Titanic en estos últimos días. La incertidumbre y el miedo dominan mientras que a los que se quedan les toca hacer el trabajo de los que se han ido. Si usted me lo pregunta no hay nada mas estresante que no saber que es lo que quiere realmente tu nuevo jefe. Y pues como siempre ocurre los trabajadores solo tienen la disyuntiva de adaptarse o huir. La situación en Twitter fue tan grave que en un momento dado se llego a hablar del cierre de esa red social. A esto se le ha sumado el éxodo de anunciantes que no están dispuestos a financiar una plataforma que puede traer de regreso a voces representativas de la derecha estadounidense que fueron bloqueados en el pasado. El sitio web de la agencia Bloomberg titula. Los préstamos de compra de Twitter obtienen una oferta de 60 centavos mientras los bancos sondean a los inversores. Elon Musk ha comprado Twitter gracias a un préstamo de más de 13 mil millones de dólares proveniente de bancos como Bank of America, BNP Paribas, Morgan Stanley, etc. El detalle es que los bancos dudan cada vez más de la propia viabilidad financiera de Twitter. Se estima que la carga de intereses anuales de Twitter ronda los 1.200 millones de dólares. A esto hay que agregarle que los ingresos han disminuido frente a anunciantes reacios a anunciarse en esa red social. Frente a esta crisis económica Elon Musk busca que los usuarios sean los que financien Twitter. Por esta razón Elon Musk ha estado explorando distintas opciones para lograrlo. El sitio web Fortune.com titula. Elon Musk sigue adelante con una visión al estilo de OnlyFans para Twitter. Volver rentable a Twitter es el fin último de Elon Musk y para lograrlo ha propuesto que los usuarios paguen 8 dólares al mes por una insignia de verificación. Algo que por cierto no ha funcionado debido a la falta de controles de suplantación de identidad. Ahora el plan de acuerdo a los distintos medios de comunicación es cobrar por contenido premium. Algo que pondría a Twitter a competir de forma abierta con compañías como OnlyFans. Twitter es una red social donde uno no solo se puede pelear con extraños por temas políticos. Sino que también es un lugar donde el contenido para adultos está permitido. Entonces es hasta cierto punto natural que Twitter se convierta en un rival de OnlyFans. Por supuesto a pesar de todo este gran caos no debemos de olvidar que Elon Musk es un genio de la mercadotecnia. Y por lo tanto sabe como aumentarle el valor a todos los activos que posee. Lo hemos visto con Tesla y con criptomonedas como Dogecoin. Elon Musk es como una especie del rey Midas que todo lo que toca se convierte en oro. A través de Twitter este magnate les ha preguntado a sus seguidores si están o no de acuerdo en que se le regrese su cuenta a Donald Trump. Más de 15 millones de personas participaron en esta encuesta. Todo un récord sin duda. Y Elon Musk ha cumplido y ha traído a Donald Trump de regreso a esa plataforma. Con este acto Elon Musk ha hecho que olvidemos todo lo que se oculta detrás de esta polémica adquisición de esta red social. En conclusión sin duda que el nuevo Twitter de Elon Musk va a implicar una gran sacudida para el sistema político de Estados Unidos y de otros países. Traer a Trump de regreso a Twitter cambia sin duda el panorama político de cara a sucesión presidencial en los Estados Unidos. Y esto al mismo tiempo le permite a Twitter volver a retomar su influencia en medio de todo el caos producto de la reestructuración. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted está de acuerdo en que Trump regrese a Twitter. Si deseas ver más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado. Que estождen sus comentarios y su pieza del Trump de regreso a Twitter. Incluíbete al canal de www.e9.000.moyente. En блиxtrille.